¡Aplausos! 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 Aunque vuelva a registrar la tierra y el mar en profundo, yo no he de hallar en el mundo otra madre a quien amar. ¡Aplausos! 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 Ellas me dicen no llores, ¿cómo no voy a llorar? Cuando me pongo a pensar la triste tumba que encierra, sobre de ti canta tierra y no poderte besar. Sobre de ti canta tierra y no poderte besar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!